Salimos por el volvícato de original Mami, sabes que con los giles no compito Con los giles, si ya saben Yo siempre vi el negociante Busco el efectivo, mami, busco el efectivo Voy a verte castigo con la toalla Y hacer cosas prohibidas en la playa Darte castigo en la playa Y yo me pongo loco, me pongo loco por ti Toma el dibujo, el dibujo Martínez Como cuando la ataca se pirra Y yo te dije que tenía notas de hotel Y te pierdas de rojo, si ya saben Té trell, argentina, en Chile y perros Me digan dos sentados, confas Coquiera maquini Uuuh, huuuh, huuuh, huuuh Mucho, mucho becha Mucho becha, queo Salimos para el VIP Y yo te estoy dando cume, queo Besas, teo para el party, fuma, to' vieja, co.. A los giles yo les doy fronteo y a tu bacho le doy Besasqueo, besasqueo, fumeteo, fumeteo, besasca Hagan caso y ya saben, besasca Porque soy mío, no tuyo, besasca Porque tal vamos pa'l Mucho besasqueo, vos sabes mami que con los giles no compito Salí rechulito, no sabés, mami, que yo ya con los giles ni compito Salimos por el boli, ya son los ritmos Mami, ya, dije con los giles no compito, con los giles, si ya saben Siempre voy a negociar y busco el efectivo, mami, busco el efectivo Voy a verte castigo con la toalla y hacer cosas prohibidas en la playa Te harto y castigo en la toalla y yo me pongo loco, me pongo loco por ti Como el dibujo, el dibujo Martínez, como cuando la trajetirra Me dice que yo tengo una nota en el party, pero es lo divertente Ella combina lo elegante y lo deportivo, yo siempre negociante busco efectivo Lo mío no en el instante, es selectivo, pero como punto y aparte yo estoy activo Ella se pone taco alto con un vestido y una campera de mi conjunto preferido Nena, ¿quién va a molestarte si estás conmigo? Si hoy vamos a pasar la piola, como te digo Los envidiosos quieren darme de baja, pero ella mueve ese culo y siento que eso me relaja Debajo de la visera la navaja, por ti me pongo loco como el dibujo cuando las atajas Mami, yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque como los temas de antes, este hombre no falla Bailando la toqué y ella se dejó Y yo aproveché el momento, rápido, lento En movimiento, siempre violento Dándole Q duro hasta quedarnos sin aliento Mami, ese culo se merece un monumento Sabes que no te miento, mi palabra es mi documento Y ella parte de la pista, flauta al lado del pavimento Esa guacha está más fuerte que el pata de allanamiento Y aunque estaba casada, yo pequeño me arrepiento Mami, yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque para partir como la parto no se ensaya Yo quiero darte en la arena Hacer de cuenta que es una sirena Rosar tu piel morena, matarte la pena Llevarte a Cartagena El día que me pegue va a comprarte una cadena Porque vos estás bien buena Y yo facturo como si hubiese ganado la loto Y ella en persona está más buena que en foto Yo me muero enamorado de ese toto Luego en la alta gama y vos vas a ser mi copiloto Mami, llegó la verdadera mafia argentina Yo quiero verte sin bikini en la playa Pasarme de la raya y darte castigo con la toalla Si entramos en guerra voy a dar batalla Pa' que me den una medalla Porque para partir como la parto no se ensaya Chau 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 Gracias por ver el video